Estamos muriendo y que las colas estamos sufriendo y los vivos están huyendo La mayoría son del gobierno y yo sentadito me los quedo viendo Porque los viales están desapareciendo y poco a poco se van disminuyendo Y la gente que hace colas están enloqueciendo y dejan a sus hijos en casa durmiendo Señor Presidente, ¿qué pasa por su mente? No ves que en el país cada vez muere más gente Señor Presidente, ¿qué pasa por su mente? No ves que las personas se vuelven indigentes Esté consciente de lo que pasa aquí, nosotros no somos muñecos de maniquí Venezuela va a cambiar, Venezuela va a cambiar, Venezuela va a cambiar Nosotros en Venezuela estamos sobreviviendo y usted Presidente, dígame qué es lo que está haciendo Para hacer que pare lo que está sucediendo, para Venezuela viene un cambio seguro Se lo aseguro, el muro de las malas cosas en Venezuela Yo lo... Yo lo aseguro, el muro de las malas cosas en Venezuela